Si tú quieres ver algo de nuevo... ¡Oye, tranquilo viejo! Todos tenemos días buenos y días malos, pero estos famosos perdieron los estribos y no les importa que las cámaras los graben. ¡Chabelo está presente! ¡Chabelo! Sí amigos, hasta el eterno niño de México pierde los estribos y muestra de ello. En 2009, cuando fue nombrado embajador de La Paz, no fue tan pacífico con los reporteros. ¡Revisemos! Lo único público mío es mi trabajo. O cómo olvidar su épica respuesta cuando le preguntaron qué comería en la Navidad de 2018. ¿A usted qué le importan los taquitos de c***? Yo los c*** de gato. ¡Oíganme, no, oíganme, no! La verdad no te lo niego, siempre me caíste mal. Livia Brito La guapísima cubana estuvo envuelta en una agresión hacia el fotógrafo Ernesto Cepeda en 2020. Mientras descansaban en Cancún, México, al percatarse que le tomaban fotografías sin su consentimiento, Livia y su novio Mariano Martínez explotaron contra Cepeda y tras la denuncia del paparazzi, ella pidió disculpas públicas. Disculparme públicamente con Ernesto, con su familia. Residente Tras su divorcio en 2018, el intérprete de Un Beso de Desayuno estaba muy sensible y no toleró que le preguntaran sobre su vida sentimental e incluso se atrevió a mencionar que él no es como sus colegas que les encanta aparecer en televisión. Pero eso no es todo, pues en pleno aeropuerto decidió noquear al camarógrafo. Revisemos. Zlatan Ibrahimovic Tras viralizarse un par de fotografías muy acaramelado con Piqué, en 2010, el futbolista sueco tuvo un grosero encuentro con una reportera que cuestionó su sexualidad y obviamente todo se salió de control pues Ibrahimovic, cual machito, no soportó las preguntas y así le respondió a la periodista. Mira, te lo hace vender aquí, maricón. Has tirado por la borda tanto sueño. Laura Zapata En noviembre de 2018, la hermana de Thalía se marchó molesta del plató de televisión del programa SN Serio por las preguntas que le hizo el conductor Adrián Marcelo. ¡Qué flojera me dan! Dijo Zapata. ¡Huevas de lado! Y luego se dijo que el conductor fue despedido por pedirle a Laura que hiciera el Thalía Challenge. Vas a hacer el Thalía Challenge. ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Qué pasa el desgraciado! Laura Bozzo Fue en el programa Válgame Dios de 2019 donde la Bozzo pasó minutos de incomodidad y hasta un cruce de palabras con Yolanda Andrade a tal punto que la periodista la invitó a irse del set. No, pero si no te sientes cómoda te puedes ir. Pero bueno, sabemos que para Laura estos conflictos son solo parte de su larga carrera de escándalos. Piojo Herrera El ex entrenador de la selección mexicana tuvo su peor momento de furia en 2015 cuando agredió al comentarista deportivo Cristian Martoli en el aeropuerto de Filadelfia. En medio del confuso incidente Herrera golpeó al periodista Directamente llegó con un puñetazo y fue tan grande el escándalo que incluso lo votaron de la selección. Paulina Rubio La chica dorada fue demandada en septiembre de 2013 por una periodista que aseguró que Paulina la golpeó con su bolso en el aeropuerto de Miami cuando intentaba tomarle unas fotografías. Y aunque todo se arregló antes de ir a la corte déjame de molestar era la frase que la Pau no dejaba de mencionar. Revisemos. Lucero La diva mexicana ha tenido decenas de polémicas como cuando se fotografió cazando animales junto a su novio pero sin duda el incidente de 2003 fue el peor pues su jefe de seguridad apuntó con una pistola a los periodistas que querían entrevistar a la cantante. Después de todo el escándalo Lucerito incluso defendió a su guardaespaldas. Te dejamos un bonus lleno de furia. Una vil impostora. Sergio Zendel Parece que lo que Sergio tiene de guapo lo tiene de enojón porque solo bastaron unas cuantas preguntas ácidas del bromista Facundo para que el actor estallara. Una fuerte cachetada le dejó claro a Facundo que no todos están dispuestos a aguantar su sentido del humor. Diego Maradona El número uno del mundo tenía de paciencia lo que tenía de humildad. O sea, nada. Son muchísimas las veces que se enfrentó a los periodistas. Pero una de las mejores fue en 2009 cuando durante una rueda de prensa insultó a los periodistas por cuestionar su trabajo como DT de la selección argentina. Sin pelos en la lengua esto exclamó el pelusa. Si llegaste hasta aquí cuéntame ¿qué famoso te sorprendió más? ¿Tú qué haces cuando te enojas? Déjame saber en los comentarios los estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó suscribirte a nuestro canal y activar la campanita así no te perderás ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Besitos, besitos, chao, chao.